¿Qué tal gente? Soy Oscar Soto y nos encontramos sábado en la mañana en pleno entrenamiento en Gladiadores Lucha Dojo en el Daxac Arena y tenemos por fin de regreso al Gran Reptil. Oh, ¿cómo están? ¿Qué tal Soto? ¿Cómo estás? Estamos aquí arrancando la mañana. Esta es nuestra primera semana de haber abierto el Gladiadores Lucha Dojo. Le estamos dando con todo. Lucha de buen nivel y este 21 de septiembre nos encontramos aquí nuevamente trayéndole el mejor talento de la lucha libre peruana, un buen nivel de lucha libre en Gladiadores. ¿Contra quién te quieres enfrentar a este 21? Que todavía no hay una lucha confirmada para ti, pero por ahí que tienes alguna intención de enfrentarte al día. Aquí en Gladiadores la competencia es constante, es muy fuerte. pienso en nombres como Ian Muley, pienso en nombres como Cava, hay mucho talento aquí. Me gustaría también tener mis hermanos de This Is Lucha, enfrentarme de nuevo contra Mancilla, enfrentarme ante Johan Stambo, que es el último gladiador, el Virgil Rafael de Salamanca. Yo creo que soy digno de quitar Soto. Yo soy digno de quitar Soto, sí. Un enfrentamiento con él sería muy interesante. Ahora yo te hago una pregunta. El último show de Gladiadores, Cassius, se enfrentó a tus pupilos, a la gente que tú has formado en lucha libre. Y hemos tenido un poco de, podemos decir, brutalidad de parte suya. ¿Qué opinas al respecto? Wow. Yo conozco a Cassius. Cassius es amigo mío. Me parece muy desubicado lo que ha hecho. No sé lo que está buscando. Una manera de llamar la atención, quizá, de la gente, de los directivos de Gladiadores, darle un poco más de brillo. No lo sé, quiere atención. Está buscando constantemente, o sea, eso íntimamente. Si hubiera querido llamarme atención, porque he visto su promo, fácil me hubiera hablado por WhatsApp. Tiene mi número, pero no lo he hecho. De verdad, muy mal lo que ha estado pasando. Es un niño, Faride, es el talento más joven de la lucha libre peruana. Tiene 16 años y lo está maltratando de esa manera. Él ya es un viejo. De verdad, yo creo que gente así, un luchador de ese tipo, no puede estar compitiendo aquí en Gladiadores. ¿Qué tendrá que decir Cassius al respecto? Entérate todo este 21 de septiembre en el próximo show de Gladiadores. Y no te olvides de venir acá al Danza Garena a Gladiadores Lucha Dobbio. Entrenamos todos los días. Gladiadores.